En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral, esta vez echando un vistazo a la variación del costo directo de los materiales. Así que vamos a ver la variación del costo de algunas maneras diferentes. Vamos a hacer nuestro tipo de cálculo, más de un tipo pictórico aquí. Volveremos a calcular la varianza total, y luego echaremos un vistazo a una especie de método de fórmula abreviada para llegar a los mismos resultados. Así que echemos un vistazo primero, fuera de nuestro tipo de método más pictórico. Fíjate en lo que tenemos aquí. Tenemos las ventas reales y normalmente comparamos eso con el estándar que va a ser la diferencia en nuestro presupuesto frente al real. Así que si miráramos básicamente un presupuesto, y dijéramos, oye, esto es lo que realmente sucedió en comparación con lo que planeamos que sucediera, y eso nos daría nuestra diferencia o cambiaría nuestra variación para los materiales directos. Sin embargo, tenemos que desglosarlos entre los dos componentes, la variación directa del precio de los materiales, la variación directa de la cantidad de materiales. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar un formato para que no podamos llegar a esa varianza total, sino dividirla en sus dos componentes. Así que lo que vamos a hacer es tomar las ventas reales, y voy a poner esto con una Q, usando nuestra abreviatura, multiplique por el precio real. Eso nos dará nuestras ventas reales. Y luego vamos a tomar nuestros costos estándar, más o menos nuestras partidas presupuestadas aquí. Esa va a ser la cantidad estándar, S, Q, multiplicada por el precio estándar, S, P. Entonces, la diferencia entre estos dos, una vez que hacemos estos cálculos, sería nuestra varianza total. Ahora también vamos a tener nuestro cálculo medio. Esto va a ser, lo llamaremos el cálculo del presupuesto flexible. S va a ser el ACO cantidad real, la cantidad real multiplicada por el precio estándar. Por lo tanto, la cantidad real multiplicada por el precio estándar, compararemos estos dos, y eso desglosará nuestra variación directa del precio de los materiales, y nuestra variación directa del precio de la cantidad, los dos componentes que se deben dividir y formar la variación total. Así que primero necesitamos el ACO, la cantidad real, para obtener eso. Vamos a poner nuestro cursor en un 75 y decir simplemente es igual, y vamos a desplazarnos hacia arriba y estamos buscando los materiales, y queremos la información real, la cantidad real en nuestros vatos. Entonces, si vamos a desplazarnos hacia arriba hasta los costos reales, comenzando en la línea 34 estamos buscando los materiales. Queremos la cantidad, no el precio. Esto es en libras, 45.500, así que esa va a ser la cantidad real. Vamos a compararlo con el precio real, o multiplicarlo por el precio real igualado, y si nos desplazamos hacia arriba y vamos al precio real. Así que aquí están nuestros números reales, 5.5 por unidad. Así que ahí está nuestra información. Si multiplicamos eso, esto es igual a B, 74 es igual a A, 73 veces es igual a C, 73 o 45.500 veces, 5,10 nos da 232,50. Bien, entonces vamos a, podemos comparar eso con los estándares. Así que ahora queremos la cantidad estándar y el precio estándar. Ahora bien, la cantidad estándar es un poco complicada, así que subamos y veamos nuestra información estándar. Esta es nuestra información estándar para nuestros materiales. Teníamos las 3 libras y el costo en 5, por lo que esto sería para una unidad. Estaríamos necesitando 3 libras por unidad. Ahora, nuestra capacidad total es de 20.000, pero nuestra suposición estándar es que estamos al 75% de nuestra capacidad. En otras palabras, si tomamos la calculadora, tenemos 20.000 unidades por 7.5, que son 15.000 unidades. Cada una de esas unidades requiere 3 libras de materiales por 3. Así que eso nos va a dar nuestros 45.000 en el estándar, así que vamos a volver y hacer ese cálculo aquí y decir, está bien, esto en la celda I-73 es igual a, desplazándonos hacia arriba, estamos recogiendo las 3 libras por unidad multiplicadas por la capacidad a 20.000 veces 75. En otras palabras, aquí está nuestra fórmula, B4, por E, 17 por E, 16. No necesitamos paréntesis, porque todo es multiplicación. Así que no importará en qué orden sea. Pero si tomas el 75 por 20, 15.000, y luego multiplicas por el 3, porque se necesitan 15.000 por 3 unidades por 3 libras por unidad, esos son nuestros 45.000. Ahora el precio estándar es sencillo. Eso va a ser igual al precio estándar que se ha dado arriba, que es de 5 dólares por libra. Y deberíamos ver algunas similitudes aquí. Este número y este número, esperamos que sean algo similares. Este número y este número esperamos que sean algo similares. Si multiplicamos esto, entonces tenemos los 45.000 por 5. ¿Por qué serían algo similares? Porque esto es lo que presupuestamos que sucediera, y esto es lo que realmente sucedió. Si ves una gran diferencia entre los dos, o nuestro presupuesto está muy lejos, nuestros estándares están muy lejos, o elegimos el número equivocado, y luego vamos a tener nuestro ajuste. Así que la diferencia, esta diferencia total, entonces, es nuestra varianza total. Si tomo este número menos ese número, esa es nuestra varianza total. Y ahora vamos a desglosar esto entre la variación directa del precio de los materiales, y la variación de la cantidad. Vamos a hacerlo tomando la cantidad real por el precio estándar. Así que la cantidad real, solo voy a decir que es igual, ya tenemos eso aquí, y luego el precio estándar está aquí. Solo voy a decir que esto es igual al precio estándar, y luego vamos a multiplicar eso. Así que vamos a decir que esto es igual a la cantidad real por el precio estándar. ¿Bien? Y luego vamos a tomar las diferencias básicamente, y, a menudo, informarán esto como un número positivo sin importar qué. Así que voy a decir que esto es igual al número más alto, que es el 232.50 menos el 272.27.500, ahora podría ser un poco complicado pensar en ello. ¿Es esto bueno o malo? ¿Es esto favorable o desfavorable? Y nódese la diferencia entre los dos. Por ejemplo, en lo que nos estamos concentrando aquí es en el hecho de que la diferencia en el cálculo es el precio real frente al precio estándar. Así que lo que estamos considerando aquí es la variación directa del precio de los materiales. Y este es el precio real que pagamos, que es 510, 10 centavos más de lo que pensábamos. Y, por lo tanto, tenemos con él obviamente que eso no es bueno. Pagamos más de lo que pensábamos que debíamos, en esencia, por unidad. Así que esto va a ser un desfavorable expresado con una diferencia desfavorable, y luego vamos a pasar a este lado. Así que vamos a ir a este lado, y vamos a decir que esto es igual a, solo voy a decir el número más grande, el 227, 5 menos el 225,000, y tenemos el 2,500. Así que de nuevo, ¿consideramos que es esto bueno o malo? Porque estamos viendo la variación directa de la cantidad de materiales. Y de nuevo, se podía ver eso, porque, por supuesto, lo que está siendo igual en estos dos cálculos. El precio estándar es el mismo. Así que tenemos el precio estándar, lo que cambia la cantidad estándar, la cantidad es lo que es diferente, y la cantidad real, la cantidad real, por supuesto, es más alta que el estándar. En otras palabras, lo que realmente sucedió es más grande de lo que presupuestamos. Eso no es bueno. Por lo tanto, esta diferencia va a ser desfavorable. Bien, entonces van a ser nuestras dos, nuestras dos diferencias, y si tuviéramos que sumarlas, entonces esa sería nuestra varianza total. Así que tomaremos el 4550, más el 2500, y eso nos dará el 7050 la varianza total, si tomamos la diferencia aquí, el 232.050, real menos el 225.000, menos este artículo. Eso también nos da nuestro 7050, por lo que esto está desglosando la diferencia total, entre nuestros dos componentes. Esos componentes son la variación directa del precio de los materiales, que vamos a poner aquí, la variación directa del precio de los materiales, y voy a decir que eso es igual a este artículo, porque ahí es donde hay una diferencia en el precio en nuestro cálculo, y eso va a ser desfavorable, y luego hay una variación directa de la cantidad de materiales, variación directa de la cantidad de materiales, que va a ser igual a este artículo, y una vez más, eso va a ser desfavorable, y eso nos va a dar nuestra variación total de materiales directos. Por lo tanto, nuestra variación total de materiales directos. Entonces, si tuviéramos que sumar estos, igual a la suma de estos elementos, eso también sería desfavorable. Ahora podemos mostrar esto de un par de maneras diferentes. Si echamos un vistazo al cálculo total de la variación del costo total, podemos considerarlo en sus componentes. Podríamos decir, está bien, la varianza total, solo para verlo de una manera formulaica, los costos reales serán las unidades reales. Así que voy a decir, está bien, las unidades reales. Si nos desplazamos hacia arriba, básicamente vamos a recalcular esto, mirando las unidades reales dadas aquí en nuestros costos reales en B35, que son nuestras unidades reales. Y vamos a tomar eso y compararlo para multiplicarlo por el costo por unidad. El costo por unidad, si nos desplazamos hacia arriba a nuestros vatos, va a ser el 510, y luego, por supuesto, si lo multiplicamos, vamos a decir que este es el número real de unidades por el costo por unidad, y eso nos da nuestro costo real total en el 232.50. Y luego queremos echar un vistazo a nuestro tipo de costos presupuestados o estándar. Así que echaremos un vistazo a nuestro costo estándar, y echaremos un vistazo a estas unidades estándar. Si nos desplazamos hacia arriba, voy a decir que es igual a, y volvemos a desplazarnos hacia arriba ahora. Las unidades estándar son un poco complicadas, porque nosotros sabemos que tenemos esta cantidad de materiales directos por unidad, multiplicado por el nivel de capacidad, el 75% de los 20.00015.000, es decir, por los 20.000 por los 75.000 o 15.075, el 75% por 25.000 por 3 unidades, nos va a dar nuestros 45.000, y luego vamos a tomar eso por el precio estándar, algo así como el precio presupuestado, que va a ser igual, si volvemos a subir el precio estándar de arriba, que eran los 5. Y luego, si multiplicamos eso, vamos a decir que esto es igual a 45.000 por 5, y eso nos dará los 225.000, y luego nuestra variación directa en el costo de los materiales, entonces sería la diferencia aquí. Así que la diferencia es el 232.50 menos el 220.000, que es el 7.050 de nuevo, esa es nuestra varianza total, la varianza total aquí que desglosamos entre la variación directa del precio de los materiales, la variación de la cantidad, la variación total que vimos entre esto y esto, de nuevo, que desglosamos entre estos dos elementos, el precio directo de los materiales y la cantidad directa de materiales. Bien, ahora vamos a hacer esto básicamente con un tipo de fórmula, tipo de formato, y esta va a ser la forma más rápida de hacerlo, pero también es la forma que a veces es un poco más confusa de ver. Entonces, si queremos calcular el precio, la variación del precio con una fórmula, lo que queremos cambiar entonces es el precio real frente al precio estándar. Así que vas a decir, está bien, es el precio real menos el precio estándar. Y luego tienes que multiplicar por la cantidad. Y tienes que decir, bueno, ¿qué cantidad uso? Y esa suele ser la parte confusa que tienes que memorizar, o simplemente saber, y esa va a ser la cantidad real. Así que vamos a decir, está bien, la variación de precios es la diferencia entre los precios por la cantidad real. Así que pongamos eso en una fórmula. Vamos a decir, bien, entonces la cantidad real, si tenemos arriba, la cantidad real, son los 45.000 que calculamos aquí veces. Vamos a poner x por el precio real, que dijimos que era 5 menos el precio estándar, que va a ser 5, digamos menos igual al precio estándar, que es 5. Así que lo siento, el precio real es 510, aquí, el precio estándar es 5, así que no puse los paréntesis aquí. Pero fíjate que primero estamos haciendo la resta. Así que primero tenemos que hacer la resta. Probablemente deberíamos poner corchetes alrededor de estos para que nos quede más claro. Vamos a decir, esto es lo que hacemos primero. Así que ahora vamos a acabar con esto. Solo voy a decir que es igual al mismo número de veces, y luego restar esto. Esto es igual a este número menos este número. Ahora solo estamos haciendo álgebra, que en realidad es un poco más fácil de hacer, tal vez papel y lápiz. Esta es una cosa que podría ser más fácil de hacer con papel y lápiz. Vamos a desglosar esta fórmula bastante pequeña aquí, y luego vamos a decir que esto es igual a los 45 5 veces los 10 centavos, y ahí está el 4550 y eso, por supuesto, coincide con el 4550 aquí, y eso va a ser desfavorable. Así que esa va a ser nuestra forma más rápida de hacerlo. Probablemente sea más fácil verlo pictóricamente de esta manera, pero esta fórmula, por supuesto, va a ser la forma más rápida de llegar allí. Y luego podríamos hacer lo mismo para la cantidad, para la variación de la cantidad. Ahora, por supuesto, vamos a cambiar la diferencia en cantidad, cantidad real, menos la cantidad estándar, y luego multiplicar por algún precio. Y tenemos que tomar el precio estándar. Esta suele ser, de nuevo, la parte confusa, porque vas a decir, bueno, debería ser el precio estándar, o el precio real por el que multiplicamos, va a ser el precio estándar. Bien, ahora vamos a tomar la cantidad real. Así que la cantidad real, una vez más, por encima de los 45 5, y luego vamos a decir menos, y luego la cantidad estándar. Así que la cantidad estándar de arriba es este artículo, 45.000 y de nuevo, probablemente deberíamos poner entre paréntesis estos dos artículos, así que tal vez haga que nuestro álgebra parezca un poco más fácil. Y luego el precio estándar. Así que el precio estándar, dijimos, era el precio estándar de 5 dólares. Ahora haremos la resta. Así que esto es igual a 45 5 menos 45.000, y esto va a ser por 5, y luego vamos a multiplicar eso. Esto equivale a 500 por los 5 dólares o 2.500, y eso va a ser injusto, favorable. Y, por supuesto, ese 2.500 es el mismo número al que llegamos aquí. Y ahora vamos a seguir adelante y sumar eso, y eso es igual a los 4.550, más los 2.500, y eso es desfavorable. Así que esta sería la forma más rápida de llegar allí. Lo hemos visto pictóricamente. Vemos que se rompe aquí, y luego se desglosa la varianza total. Y luego, en términos de las funciones de la fórmula.